¿Te cae mal alguien del cast de Ravie? ¿Alguien de los que estamos aquí presentes? No. Medio, medio una persona. ¿Has hecho el más 18 con alguna influencia? ¿Y si es así con quién? Pero influencia es a partir de mil seguidores, a partir de cuántos. ¿Tu rango de influencia? Milio, un millonito. Dale. Dale. Lidia en la web. ¿Me estás ocultando algo? No. Buenos días, chavales. Siempre en este canal tienen que haber muchos tipos de intro. Y esta es la intro en la que tengo más sueño que vida. Y eso que vida tengo poca. Entonces no tengo que... Bueno, da igual. Estoy aquí con mi cafelito, que no sé de quién será. Llevará aquí a lo mejor tres días. Pero no pasará hoy. ¿Y qué os traigo hoy? Hoy vais a ver cómo someto a distintos youtubers creadores de contenido. En este caso tenemos a Ángela, Arta y Lidia. Y les voy a poner un poquito en apuros. Les voy a hacer preguntas muy comprometidas. Así que no me enrollo mucho. Vamos allá. Ya tenemos la intro versión dormido. Y además, te tengo que decir que te esperes al final del vídeo porque hay una sorpresa. Así que bueno, espero que este vídeo te guste. Y yo me voy a dormir. ¡Abró! ¿Qué haces sentada ahí? ¿Es mi sitio? Creo que no, ¿eh? ¿A quién tenemos por aquí? ¡A mí! ¿Estás listo para esto? Estoy listísima. Nunca he estado tan listo. ¿Manita? Pero, ¿qué me vas a preguntar tú? ¿Calibramos? Calibración máxima. No te voy a decir que te voy a preguntar porque si no ya se te suben las pulsaciones, eso te lo coge. ¡Vamos allá! Me tienes que calibrar, ¿no? Ah, sí. Todo el mundo siempre tiene la misma. ¿Estás preparada? Sí. ¿Seguro? Sí. Muy segura estás, ¿eh? Vale. Siempre va mal, tío. Si tú estás tranquila, no salta. Sí, pero sale que salta. Porque te pones nerviosa de que te dé. Vale, ¿estás lista para someterte a unas pequeñas pruebas? No, no me gusta nada esto. Es que no sé por qué te he dicho que sí que me voy a grabar. Vale, pues. Me ha fauna mica tapó. Eh, pues prepárate. Prepárate. Si respondes sinceramente, no te tiene por qué dar miedo. Mira, no estás viendo este cuarto, pero da un asco. Bueno, que sí que lo están viendo y sí que da puto asco, ¿eh? Por aquí, madre mía. No, en general. Madre mía, qué asco. Todo y como se mueve en una... Aquí, aquí. Ahora, se está tapando, se está tapando. Es la basura, lo que pasa es que no había basura. Bueno, el cuarto está hecho una mierda. Ya lo han visto, ¿vale? Pero bueno, sí. Vamos allá. Iiii, ya estoy nerviosa. No, es que me va a dar, que me va a dar. Ay, que me va a dar. Primera pregunta. A ver, si te lo ha calibrado estando nerviosa no tienes de qué preocuparte. Estoy muy nerviosa. Bueno, vamos a calibrarte. Pon la manita. Pero me va a dar un calambre esto ya. Eh, no. Te va a medir las pulsaciones. No, no. No, no. Harta. ¿Alguna vez te ha gustado... ¿Tienes hermano o hermana? Sí, hermano. ¿Qué edad tiene? Del 98 creo que tiene 23. De locos, vale. ¿Alguna vez te ha gustado la pareja... No. ...de tu hermano? Ni de coña, ni de coña. Ni de coña. Diablo, ¿cómo vea esto tu hermano? Mi hermano me ve ahora mismo. ¿Has hecho algo ilegal en lo que llevamos de año? Eh... Déjame pensar. Yo creo que no. ¿Estás segura? No. Pero yo creo que no. Eh... Primera pregunta. Eh... Vamos a empezar de menos a más, ¿vale? ¿Alguna vez pensaste que un tal Sietex te iba a matar yendo en coche? No. O sea, ¿que confías en mí? ¡Oh! ¡Qué fresco, eh! ¡Qué fresco, eh! No, yo no miento. ¡Qué fresco, eh! ¡Qué fresco, eh! ¡Pero era así como lo de antes! ¡Uh! ¡Uh! Y encima dos rayitas, eh. Esos que no se han hecho nada ilegal. ¡Ay, qué rayitas! Es como el grado, ¿sabes de verdad? No, 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 no. Es que ya tengo 18 años. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno. Vale, claro, claro. Vale, claro, claro. O casi cualquier cosa. ¡Oh! Espectacular. Es que, es que soy un buen conductor. Es lo que tiene. Vas tranquilito. Bueno. Sí. Sí, 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 sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Has hecho algo ilegal en lo que llevamos de año? Sí. Muchas cosas. Vale, siguiente pregunta. En un contexto apocalíptico, vale, la pregunta es un poco random, ¿te sacrificarías por tu madre? Es decir, te dicen que tu madre corre mucho riesgo, pero si tú vas con esa gente, tu madre está a salvo. ¿Lo harías? No entenderás muy bien la pregunta. Básicamente. ¿Cómo que si me rodeé esa gente? Vale, eh. ¿Alguien está apuntando a tu madre? ¿Te metes tú en medio o no? Yo creo que me saldría solo. Yo creo que no, eh. Quizás no, eh. No te he visto muy convencida, eh. ¿Alguna vez has ligado con una chica que tiene novio? Sí. Sí, pero yo no lo sabía. Me lo supe después. No lo sabías, tú estás subido. Siempre tenés seguro. Mira, esto te lo voy a marcar. Chill. Chill. Yo no miento. Yo no miento. Es que es la verdad. Es que es la verdad. Pero la cosa es estar tranquilo porque la gente se pone nerviosa. Es verdad, si estás tranquilo no te da. Eso lo comprobé ya hace tiempo. ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Ah! ¡Dios! Te ha dado. Te ha dado. Y es mentira. Claro que he hecho cosas ilegales. Claro, joder. Hijo de ****. Te ha dado calambre. Te ha dado calambre. Te ha dado calambre. Te ha dado calambre. Vale, modo vibración, vale. Esto es un seguireto. Vale. Cuando tal, pues todo haces. Ah. Vale. Y ya está. No pasa nada. Yo creo que sea calambre a nivel alto, eh. No, no, no. Es un solo nivel. Hostia. Pero te lo hubiera puesto a tope. Vaya calambrazo, chaval. Qué mentira es esto, tío. Eso es porque te has puesto nerviosa. Bueno, sí. Así que prepárate porque está... Hostia. Mamá Ángela, si estás viendo esto, lo siento por ti. Pero tu hija la mentira. Pero porque yo no estaría ahí. Yo no estaría, yo creo. Yo estaría en mi casa. ¿Y si entran a tu casa? Yo no vivo con ella. Ah, claro. Es que no vivo con ella. Es que... Esa es tu excusa, ¿no? No, obvio. Sería muy raro. Bueno, dejemos pasar esta pequeña mentirijilla. Me has asustado. Es que era una situación muy rara. Pero ya he dicho, yo creo que me saldría solo. Nunca me he visto en esa situación. No, a ver. También es verdad. Quizás me quedaría en shock. Yo creo que también. Se va a enfadar mi madre conmigo. Esperemos que no vea esto. ¿Has bebido más de lo que debías hasta el punto en el que no sabes ni volver a casa? Alguna borrachilla así, dulcita... Es que siempre me venían a buscar mis padres. Vale, pero en un contexto en el que no te pasé a buscar... Bueno, aquí he sido sincero, o sea que no creo que pase nada. Dios. Señora... Vale. ¿Alguna vez le has tirado la caña a un... 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 Sí. Vale, entonces no te pongo el detector de mentiras porque si no, no tienes sentido. Vale. Uff... Ehhhh... Ese es esto, se lo voy a guardar, eh. ¿Por qué? ¿Alguna vez has sido tan borracha hasta el punto en el que no sabías ni volver a casa? No. ¿Seguro? No. Porque siempre he maniado. . ¿Alguna vez te has puesto horny delante de tus padres? ¿Qué es horny? calentón si no se vende no es que yo diga el y yo diga la verdad claro 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 yo digo la verdad vale 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 yo me es más de una vez no ángela no para de mentir mentira esto no puede ser una vez tú has visto de ver nunca yo no te he visto de ver en la vida es que no te he visto de ver en la vida por eso muy sana por tu parte muy sana por tu parte vale 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 esta pregunta es tocha quien te pregunta esta es muy tocha cuidado con esto cuidado verme alguna más sanseante no que me aburro quieres una sanseante si de la más top pues no te merece te cae mal alguien del cast de rabia alguien de los que estamos aquí presentes Lidia Raúl me estas ocultando algo nooo has hecho el más 18 con alguna influencia y si eres así con quien harias el más 18 con alguien del cast con alguien de los que están aquí te cae mal alguien del cast de rabia alguna vez te has liado con alguien que le gustaba a tu amigo o amiga ya que tenemos a nuestra coleguilla Raúl has hecho algo con ella contando pico alguna vez has creido quien estaba fallando y vale mi gente suscríbete adiós mira la outro va a ser como me voy a dormir vale que no deberías estar viendo la outro deberías estar viendo el siguiente vídeo vale pero este es una outro un poco larga vale mira